Buenas, ¿quién eres? Hola, soy Natalia, soy arquitecta de Valencia y pertenezco a una agrupación que es OSTRE, que nos interesa como principal objetivo común la vertiente social de la arquitectura, que muchas veces a los arquitectos se nos olvida. Vale, ¿podrías decirnos un derecho urbano a erradicar? Un derecho urbano a erradicar sería, por ejemplo, la inseguridad ciudadana, que muchas veces sentimos en las ciudades, que nos produce casi el miedo a disfrutar de nuestra ciudad, por ejemplo, por los vacíos urbanos que hay muchas veces en las ciudades. ¿Uno a proteger? Uno a proteger, pues, podrían ser los pequeños acontecimientos, que son como los cotidianos, lo que hace un poco que sea la vida diaria de las ciudades, que a veces se queda como apartado, porque ya no tiene casi sentido hoy en día. ¿Y uno a conquistar? Uno a conquistar, que las personas puedan decidir sobre la vida de la ciudad, que realmente vuelvan a ser ciudadanos que gobiernen sus ciudades. Vale, muchas gracias.